La persecución y el maltrato que sufrió Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al frente de la FEPADE, que manifestó que los hallazgos que encontraba le permitían asociar algunas situaciones con la campaña presidencial del entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto, nos dieron elementos adicionales, más la repercusión impactante que a nivel de América Latina tenía el caso de Odebrecht como la mayor marcha de corrupción, en la que, sin embargo, en México no ha pasado nada. Francisco Javier Acuña Llamas, titular del INAI ante el Pleno del Senado de la República, dijo que la nueva fiscal anticorrupción, con su nombramiento perfeccionado, va a poner en valor la vigencia de las reformas llevadas al Código de Procedimientos Penales, para que haya por fin ya, delitos de corrupción, porque estábamos en el problema, de no poder invocar esa causal para abrir Odebrecht, desde antes. Política Auditoría Superior entrega última parte de cuenta pública, 2017 durante su comparecencia, dijo que el caso de Odebrecht, es una de las decisiones históricas y audaz que el INAI ha tomado, la de ordenar a la entonces PGR la elaboración de una versión pública sobre toda la averiguación. Previa, nosotros le dijimos al fiscal que recibía una mala herencia con el caso y naturalmente la recibió, lamentamos, si y que se haya amparado, la agente ministerial consideró que tenía que hacerlo, y si, les detuvo también las manos el poder judicial para poder persistir en esa causa, combatimos la suspensión definitiva, y ojalá que el juez de amparo nos dé la razón cuando concluya esta situación, dijo a senadores quienes le aplaudieron. No se tenía bitácora del uso de software Pegasus también. Recordó que el INAI, a pesar del penoso incidente que provocó en 2017 la ausencia de la Mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto, de las organizaciones de la sociedad civil, el instituto siguió respaldando moralmente por sentirse perseguidas. Hostigadas y espiadas. Inició procedimiento de investigación y verificación que ha sido resuelto recientemente, desde el ángulo, estrecho y acotado, de la protección de datos personales de aquellas personas, encontrando algunas circunstancias, porque no hubo de parte de la entonces. PGR, todas las medidas de facilidad para llegar a los términos más objetivos. Al respecto, explicó que no se tenía bitácora del uso de software Pegasus, no tomaron las medidas adecuadas para que el respaldo de los datos personales de la ciudadanía, se alojaran en esos software que se volvió malware, por el uso indebido que tuvo. Por ello, dijo, que se deben reforzar las medidas técnicas, físicas y administrativas en el resguardo de la información y ese es un motivo, para que estos casos no queden sin consecuencia. Política AMLO confirma que INAI reservó información de Odebrecht. Política INAI. Confirma difusión de caso Odebrecht antes de gobierno de AMLO. Política AMLO.